¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio necesitamos a Kylian Mbappé en la izquierda? ¡Suscríbete al canal! Que luego hay que hablar de su situación, ya que salió del campo por una lesión en el tobillo Y luego ya más arriba estaba Don Vinicius Jr. que ya me da igual si os cae mal, si os cae bien Hay que guardarle ya un respeto en el fútbol al señor Vinicius Jr. Lo que hace no es ni medio normal Y Rodrigo Góez también jugando en punta Un partido del Real Madrid que ha sido muy superior Pero de verdad, en juego, en ocasiones claras, en goles, en todos los aspectos futbolísticos Que os podéis llegar a imaginar contra ese gran Girona El Real Madrid de verdad que se ha paseado como ha querido Ha podido ver, ha podido marcar 6, 7, 8 goles tranquilamente Y bueno, realmente jugadores como Dogpick no han hecho nada Sabiño no han hecho nada Couto ha salido humillado Incluso ha salido del partido llorando Me ha dado sinceramente... Fuera coñas, eh Me ha dado hasta pena Jan Couto Porque Vinicius Jr. le ha humillado con sombreritos Le ha humillado con regates Le ha humillado con robos de balón Es decir, ha sido muy humillado Jan Couto hoy O sea, muy humillado Y recordad que este tío está pretendido por el Real Madrid Es un jugador que le gustaría jugar algún día en el Real Madrid Ya lo dijo Y normalmente cuando tú quieres jugar en un equipo Cuando te enfrentas a ese equipo Tienes que dar mucho el nivel Y yo creo que llora también por eso, ¿no? Aparte por la impotencia del partido nefasto que ha hecho Yo creo que es en plan Podría haber demostrado hoy que soy jugador válido para el Real Madrid Y he hecho el ridículo Y se le pueden cerrar las puertas a Couto después de este partido Esa es la putada de Couto Pero me parece un extraordinario futbolista, ¿no? Lo de Eric García, ¿no? Lo de Eric García hoy en el central Bueno, recuerdo cuando él estaba en el Barça Que le cogió a Vinicius Jr. y le dijo Tú, tú, el año que viene Balón de Oro Balón de Oro No sé si el año posterior No se lo merecía o no Que evidentemente no Pero bueno, que si el Madrid gana la Liga Y gana la Champions con este Vinicius tan desatado Pues no me ha extrañado ya que lo ganara Así que, bueno, el karma realmente Se posiciona en un buen lado para Vinicius Jr. Lo dicho, el partido ha sido un auténtico Es que ha sido un paseo Ha sido un paseo Una superioridad tremenda Cuatro goles del Real Madrid El primero tempranísimo gol de Vinicius Con un zapatazo como aquel gol que le marcó al Liverpool en Champions League Golazo de Vinicius En el 6 de un partido Luego Bellingham marcaba en el 35 y en el 54 Recogiendo un rechace después de una jugada maravillosa de Vinicius Jr. Y Rodrigo para sentenciar el 4-0 Tras una recuperación entre Vinicius y Rodrigo a Giancouto El cual, pues bueno Ese contragolpe del Real Madrid Que ya sabemos que son letales Pues para adentro Lo dicho, al final ha sido Bellingham Con una pequeña lesión en el tobillo Vamos a ver el diagnóstico cuál es Pero realmente no dan muy buenas sensaciones No dan muy buenas sensaciones Porque se dobló el tobillo En una jugada En un choque con Palo Torre Pero bueno, que espero que no sea nada 16 remates del Real Madrid 6 a puerta 0 remates a puerta 5 remates del Girona Insisto, muy 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 superiores No me podéis poner excusa Que Michel estaba viendo el partido desde la cabina de arriba Porque el Madrid estaba sin centrales El Real Madrid estaba pues bueno Pues como estaba Y bueno, estábamos jugando con Lucas Vázquez de lateral derecho Estábamos jugando pues como estábamos jugando Pero en definitiva Creo que hoy el Real Madrid ha pegado un golpe encima de la mesa Ya son 5 puntos que le sacamos al Girona Y creo que con este partido queda más que sentenciado En mi opinión No matemáticamente Pero sí ya en sensaciones El Real Madrid no va a perder la liga contra este Girona Así que no la va a perder contra este Girona el Real Madrid Se está viendo Se está viendo Se ha visto la veteranía La experiencia En mantener esas posiciones por arriba De un Real Madrid que va por todas a por esta liga realmente Y puede pinchar el Real Madrid en un partido Y pinchará Y pinchará Pero pinchará más el Girona Y pinchará más el Barça incluso Y el Atlético de Madrid Entonces Creo que Este partido del Real Madrid Ha significado para que Nos demos cuenta de que el que va a ganar la liga Va a ser el Real Madrid Hoy no ha habido polémica Pero para nada Ni para bien ni para mal Es verdad que el Madrid podría haber marcado el quinto Porque bueno En el 70 había entrado Arda Guller Provocó un penalti Lo lanzó José Lul Ya lo podría haber lanzado Guller para que se estrenara En liga Y José Lul dio al palo O sea le dio al palo a José Lul Podría haber significado el 5-0 Pero en definitiva El Real Madrid perdonó eso El remate de José Lul se marchó al palo Pero en definitiva estoy muy contento Muy contento con el partido ¿Qué decir de Lurín? Lurín no ha tenido trabajo Cero remates A puerta al Girona Vamos a poner ya las notas A Lurín le pongo un 6 Ha salido bien de puño Sin más Fernan Mendy También ha hecho un buen trabajo Como en el lateral Aportando en defensa Le pondremos un 7 a Fernan Mendy Lucas Vázquez también ha hecho un buen partido Un 7 a Lucas Vázquez Chua Menina ha hecho un partido Para nosotros central inconmensurable Muy bien por arriba Bien al corte por abajo Chua Menina vamos a poner un 8 y medio Carvajal otro partidazo de Carvajal de central Un 8 Fede Valverde también incansable Recuperando muchos balones Iniciando contras cuando hay que hacerlas Un trabajo silencioso Pero cada vez es primordial Lo de Fede Valverde Le pondré un 8 Cavavinga ha hecho un partidazo descomunal Pero descomunal Inició la jugada de hecho al primer gol Le pondremos un 9 a Cavavinga Y Toni Kroos también excelente Un 8 y medio Es una auténtica exhibición El manejo El drenaje del centro del campo Con Toni Kroos Bellingham que ha marcado un doblete Le vamos a poner un 9 a Bellingham A Vinicius le vamos a poner un 10 Por supuesto Y Rodrigo que ha tenido su gol también Le pondremos un 8 De suplentes Bueno pues tampoco No se puede hablar mucho Porque sí Ha entrado Brahim Díaz Que ha tenido alguna que otra ocasión clara Arda Giuller Ha entrado Frank García José Luis Luka Modric Los cuales pues bueno Han decidido jugar Y entrenar un poco Es que hoy el general lo he visto Como si fueran juguetes Es que hoy han sido los juguetes Del Real Madrid De verdad lo digo Presumían mucho De que bueno De que era el equipo Que mejor juega de la liga Presumían de que El Girona es mucho mejor equipo Que el Real Madrid De hecho incluso La afición hace poco Del Girona Sin jugar con el Real Madrid Ya decían que así Así ganar Madrid Sí Esto se lo digo A la afición del Girona Sí Así juega el Real Madrid Y así os ha jugado el Real Madrid Humillándoos Reventándoos Y por supuesto Destrozando Al Girona Que le rompe el sueño De ganar la liga Le rompe el sueño De ganar la liga Eso sí Yo al menos soy un poco Honesto Y os digo Que estáis haciendo Un temporadón Descomunal Estáis haciendo Un temporadón Descomunal Para Lo que viene siendo Lo que es el Girona Es verdad que pertenecéis Al Citigroup Pero Estáis haciendo Un temporadón Con jugadores Que tampoco son Grandes estrellas Así que Mérito Para el Girona Pero Cuando se os viene El Real Madrid Por en medio Papa Madrid Os ha enviado a la lona En la ida y en la vuelta Siete goles Os ha marcado En dos partidos En fin Si os ha gustado el vídeo Recordad Botón de me gusta Suscribiros Más tarde más noticias Vamos a ver también Cómo está el tobillo de Bellingham Cómo está Bastantes cositas Y bueno Cositas también post partido Como declaraciones Como Bueno Cositas que se ven salida Después de los partidos Lo comentaremos aquí En Youtube Así que nada Un abrazo a todos Gracias por estar en el directo De antes conmigo Y no Mañana le toca al Barça Mañana le toca al Barça A ver qué tal hacen A ver qué Qué sensaciones dejan Dejan Así que bueno Un saludo Y la liga Para el Madrid ya está hecho ¿Creéis? ¿Sí o no? Os leo Venga Chao Chao